Hola, soy El Boni. ¡Lean más! ¡Veen más! En el próximo segmento de Unidos para Aprender. Hola, buenos días. Mi nombre es Beatriz Brasa. Trabajo en Kingdekaden en la escuela de Glenford Elementary para el distrito de Fuebolza ISD. El día de hoy vamos a hacer una actividad de construir palabras. Y para ello lo vamos a hacer con un juego que todos conocéis. Vamos a necesitar botellas de agua vacías, papel de colores, una pelota y luego papel y lápiz para escribir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir las botellas en bolos. Para esta actividad he utilizado 10 botellas. He escrito diferentes letras y solamente he escrito la vocal A porque hoy vamos a centrarnos nada más en palabras que tengan la sílaba A. ¿Y cómo se juega? Muy fácil. Voy a tirar mi pelota a ver cuántos bolos derribo. Y después con esas letras voy a intentar formar el máximo de palabras posibles. Vamos a hacerlo. Veréis qué fácil es. A la hora de tirar la pelota no las pongáis muy cerca. Ok. Voy a recoger todas las que se han caído al suelo. Solamente las que se han caído al suelo. La letra C, la letra M, una A, una S, otra A y una T. Ok. Ahora voy a intentar formar palabras con estas letras y a escribirlas en mi pizarra. Por ejemplo, aquí me sale la palabra. La C con la A, la C con la A, se lee K y la M con la A, ma. Y esta palabra que se ha formado es cama. Voy a escribirlo en mi pizarra o en mi papel. También puedo escribir la palabra masa. Voy a seguir buscando palabras y ahora os las enseño. Con esas letras he encontrado las palabras cama, masa, taza, asa, maca, mata y más. ¿Ven qué fácil y qué divertido es? Ahora es tu turno. Te invito a que en tu casa hagas estos bolos con letras y que juegues a encontrar muchas palabras. Gracias. Muy buenos días, amigos. Aquí Miss Delgado y hoy vamos a aprender sobre escritura persuasiva. Hoy vamos a aprender lo que es, cómo identificarla y cómo puedes crear una en tu casa. Veamos. Escritura persuasiva es un estilo de escritura donde el autor quiere que el lector piense o hagas algo. ¿Cuántas veces hemos leído un texto y luego de leerla hacemos exactamente lo que nos pide el autor? No es magia. Es porque el autor nos quiso persuadir y es que quiso darnos detalles importantes para que siguiéramos su opinión. Veamos estos ejemplos. El ejercicio. Hacer ejercicio es muy bueno. Cuando haces ejercicios, tus músculos se hacen más fuertes. El ejercicio ayuda a tu salud mental y emocional. Cuando te ejercitas, ayudas a tu corazón de no padecer de enfermedades. ¿Cuál es el propósito del autor? Muy bien. Este texto, el autor quiso que nosotros hiciéramos ejercicio. Yo también quiero hacer ejercicio. Pero, ¿cómo fue que el autor nos pudo persuadir? Porque utilizó detalles importantes. Habló que los músculos se hacen más fuertes cuando hacemos ejercicio, ayuda a salud mental y emocional, y ayuda a que nuestro corazón no tenga enfermedades. Veamos otro ejemplo. Una mascota. Mamá y papá, yo quiero una mascota. Las mascotas son buenos acompañantes cuando nos sentimos solos. Las mascotas nos ayudan a ser responsables porque aprendemos a cuidar de ellos. ¿Cuál fue el propósito del autor? Muy bien. Nos quiso convencer, bueno, a su mamá y a su papá que le compráramos una mascota. Pero utilizó detalles como nos acompañan y nos ayudan a ser responsables porque las aprendemos a cuidar. Ahora, amiguitos, hasta aquí mi clase. Recuerda que persuadir es cuando un autor trata de convencer al lector para que diga o haga algo. Tu turno. Puedes en tu casa también crear uno, pero con el clima. Trata de convencer a alguien que le guste tu mismo clima. Hasta aquí mi clase y nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Hola, yo me llamo María Fernández. Enseño kinder en la escuela César Chávez. En el distrito de Fort Iestein. Hoy vamos a estar hablando de sílabas trabadas. El objetivo de hoy es leer palabras con sílabas trabadas con cl y con cr. Cuando ponemos cl con una vocal, produce una nueva sílaba. Ahora, vamos a practicar. Cl con la A dice cl. Cl con la E dice cle. Cl con la I dice cl. Cl con la O dice cl. Cl con la U dice cl. Vamos a leer las nuevas sílabas. Cl, 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 cl. Muy bien. Ahora vamos a ver la sílaba trabada con cr. Cuando ponemos cr con una vocal, produce una nueva sílaba. Vamos a practicar. Cl con la A dice cra. Cl con la E dice cre. Cl con la I dice cri. Cl con la O dice cro. Cl con la U dice cru. Ahora vamos a ver unos ejemplos con cl. Como en clavel. Vamos a dividirlas en sílabas. Cl a A, bel. Vamos a leerlo rápido. Cl a, bel. Muy bien. Ahora tenemos cl. Como en bicicleta. Vamos a dividirlas en sílabas. B, c, 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 c. Y ahora vamos a dividirlas en sílabas. Ahora rápido. Clínica. Muy bien. Bien, seguimos con clo, como en triciclo. Vamos a dividirlo en sílabas. Tri-ci-clo. Ahora rápido, triciclo. Excelente. Ahora vemos clo, como en club. Vamos a dividirlo en sílabas. Club. Club nomás tiene una sílaba. Vamos a volver a leerlo rápido. Club. Ahora vemos cra, como en crayola. Vamos a dividirlo en sílabas. Cra-yo-la. Ahora rápido, crayola. Excelente. Ahora vemos cre, como en crecer. Cre-cer. Ahora rápido, crecer. Ahora podemos ver cri, como en escribe. Vamos a dividirlo en sílabas. Es-cri-be. Ahora rápido. Escribe. Perfecto. Ahora vamos a ver la sílaba cro, como en micrófono. Vamos a dividir esta palabra en sílabas. Mi-c-ro-f-o-no. Excelente. Ahora vemos cru, como en crucero. Cru-ce-ro. Ahora rápido. Cru-cero. Ahora vamos a practicar usando estas sílabas trabadas para completar la palabra. Aquí vemos una sílaba y le falta una de las sílabas trabadas. Este ejemplo es clima. ¿Cuál es la sílaba trabada que le falta a esta palabra? Excelente. Si dijeron cli, estaban correctos. Clima. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí falta una sílaba trabada. Aquí vemos una imagen de crema. ¿Cuál es la sílaba que le falta a esta palabra? Si dijeron cre, están correctos. Crema. Le faltaba la sílaba cre. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí falta una sílaba trabada. Vemos la imagen de recreo. ¿Cuál es la sílaba trabada que falta? Si dijeron cre, están correctos. Re-creo. Re-creo. Ahora espero que les haya gustado aprender de las sílabas trabadas. ¡Hasta pronto! Experimentemos sobre la ciencia. Prepárense para este próximo segmento de Unidos para Aprender. Hola, buenos días. Mi nombre es Miss Torres. Soy maestra de primer grado de la escuela Charles Nash Elementary en Fort Worth ISD. Y hoy les tengo una nueva lección de ciencias. En el día de hoy vamos a continuar con el tema clasificando la materia. El objetivo para hoy, los estudiantes podrán identificar la materia por diferentes atributos. En el día de hoy vamos a estar clasificando la materia o diferentes objetos, en otras palabras, en dos atributos. Podemos clasificar objetos en pesado y en liviano. Esta imagen que tienen aquí es la imagen de una balanza que tendríamos nosotros en la escuela, en la que utilizamos cuando estamos clasificando objetos en pesados o livianos. Quiero recordarles que un objeto que es pesado va a hacer que la balanza se incline hacia ese lado, ¿verdad? Y se vaya hasta abajo. Y el objeto que es liviano se va a levantar. Siempre yo les recordaba a mis estudiantes utilizando sus manos. Pesado hacia abajo, liviano hacia arriba. Así que, como nosotros no tenemos estas balanzas en nuestro hogar, les voy a enseñar una manera en la que podemos crear nuestra propia balanza con objetos que tenemos en nuestro hogar. Y podemos comparar cualquier otro objeto que tengamos y clasificarlos en pesado o liviano. Es bien fácil, así que te invito a que sigas los pasos. Muy bien, van a necesitar solamente tres, bueno, dos objetos para crear su propia balanza en su hogar. Lo primero que vas a necesitar es un gancho de ropa. Yo voy a utilizar este. Y lo próximo que vas a necesitar es las bolsas plásticas como de supermercado. Vas a necesitar dos para así tener ambos lados de la balanza. Y de esta manera lo vas a preparar. Vas a colocar la bolsa en este lado. Voy a sacar el aire. Y luego la otra bolsa de este lado. Ahora es bien importante que el gancho de ropa lo coloques en algún clavo en la pared o en algún objeto fijo para que así el movimiento del gancho de un lado, la inclinación de un lado hacia otro, sea justa y no sea controlada por tu mano. En mi caso yo voy a usar la perilla de la puerta. De esta manera, como pueden ver, está ahora mismo balanceado porque no tiene ningún objeto en la bolsa. Voy a comparar. Tengo este vasito y tengo este borrador. Recuerda que el lado donde se incline la bolsa va a ser el lado pesado y el que se levante va a ser el lado liviano. Colocas los objetos dentro de la bolsa y observas cuál es el lado pesado. Este fue el que se inclinó y este es el lado liviano porque se levantó, igual que hubiese sucedido en el salón. Ahora saco los objetos y puedes comparar otros más. Voy a comparar este grapadora con este marco de foto. Como pueden ver, está ahora vacío y volvió a estar balanceado. Voy a colocar el marco de foto. Ven cómo se inclinó pesado ese lado porque este está vacío. Y ahora voy a colocar la grapadora. Y ahora se inclinó más de este lado, lo que quiere decir que este lado es el pesado y este objeto fue liviano. Es bien fácil de crear esta balanza en tu hogar, solo necesitas un gancho de ropa y bolsas y te puedes divertir balanceando todos los objetos en tu hogar, tus juguetes, cualquier objeto que encuentres y puedes clasificarlos en cuál es pesado y cuál es liviano. Así que te invito a que sigas practicando. Nos vemos en la próxima. Ya has creado tu espacio de aprendizaje en casa. Ahora vamos a prepararnos para nuestro espacio en línea. Primero, recuerden que los estudiantes de Kinder al doceavo grado utilizarán la plataforma de aprendizaje virtual Google Classroom. Los estudiantes de prekinder usarán la herramienta Seesaw. Se recomienda utilizar el navegador Google Chrome. Google Meet es la herramienta de comunicación que los profesores utilizarán para realizar videoconferencias con los estudiantes. Los maestros se comunicarán con los padres a través del correo electrónico del distrito y de Parent Link. Y cada maestro del distrito mantendrá un sitio de Google o Google Site para la clase al que ustedes pueden acceder desde el sitio web de su escuela. Sin importar el tipo de dispositivo que utilicemos, ya sea laptop, tableta o teléfono inteligente, practiquemos con él antes del primer día de clases. Ahora, el aprendizaje real comienza al iniciar sesión en ClassLink. Esta es la puerta a nuestra plataforma de aprendizaje virtual y a muchas herramientas y recursos digitales que utilizaremos. Para ir a ClassLink, solo ve a fwisd.org, diagonal, m, y, fwisd o MyFWISD. Haz clic en el botón Iniciar Sesión con Microsoft. Escribe tu nombre de usuario del directorio del distrito. Ese es el que tiene la letra S y tu número de estudiante, seguido de arroba stu.fwisd.org. Por cierto, es posible que algunas veces necesites tu nombre de usuario de Google, que es similar, en lugar de escribir stu en la extensión de letrea Students. Tengamos en cuenta que la contraseña es la misma para las cuentas del directorio y de Google. Y ya estamos en camino al aprendizaje en línea. La plataforma ClassLink nos vincula hacia aplicaciones importantes, sitios web y almacenamiento en línea. Para obtener más información, incluidas las guías de videos paso a paso, vayan a fwisd.org, diagonal, familias. Muy buenos días, mi nombre es Edwin Valencia. Soy maestro de kinder de la Escuela Morningside en el distrito de Fort Worth. Y hoy vamos a hacer unas actividades para comprobar cómo el calor produce cambios. Vamos a empezar con actividades en la cocina, muy sencillas, pero que siempre necesitan el acompañamiento de los adultos, sobre todo porque tiene que ver con calor. Y estas actividades, los adultos, son los que las pueden hacer mejor con ustedes. En este momento tenemos mantequilla en la cacerola. Y vamos a mirar cómo, poco a poco, mediante la acción del calor, la consistencia de la mantequilla va cambiando. Ahí vemos cómo el calor poco a poco va derritiendo la mantequilla. Ahora vemos la consistencia del huevo. Cómo se ve que es transparente y poco a poco, con la acción del calor, el huevo va cambiando. Y nos va mostrando que realmente hay un cambio, puesto que antes la clara del huevo estaba transparente y ahora, poco a poco, va cambiando el color. Y vemos aquí cómo ya tiene un cambio mucho más evidente. Las formas más divertidas para poder observar que el calor produce cambios es haciendo waffles o haciendo pancakes. Entonces, en este caso, vamos aquí a ver que tengo una mezcla de una consistencia casi líquida. Y vamos a exponerla al calor en esta máquina que ya está caliente con una temperatura bastante elevada. Y vamos a observar cómo no sólo cambia la textura de los waffles, sino que también vamos a poder observar, si es posible, el vapor que se produce porque esta mezcla tiene agua. y al tener agua, el agua también se va a calentar y seguramente se va a evaporar. Vemos acá, le hemos puesto color porque a los niños también les gusta con color. Y vamos a mirar cómo esto va a cambiar. Vamos a esperar unos segundos a ver qué pasa y a ver cómo cambia. Ahora veamos cómo ya hay un cambio. Ahí podemos apreciar cómo cambió su consistencia y además cambió el estado. Y hubo un cambio también en el agua, puesto que el agua, como ustedes pueden observar, se evaporó. Y en este momento lo que tenemos ya son unos waffles que tienen una consistencia diferente. Entonces, esto no se puede hacer en casa, pero recuerden, con la ayuda de los papás. Bueno, y si pensaban que todo ya lo sabían sobre las palomitas, pues déjenme contarles que las palomitas que ustedes se comen primero son maíz, así como lo estamos apreciando aquí. Luego, por la acción del calor, empezamos a ver cómo cambian. Y vamos a darnos cuenta de que después de que son una semillita muy pequeña, ellas van a cambiar a lo que conocemos como las palomitas y van a ver un color muy diferente. Así que vamos a esperar poco a poco a que se calienten y luego vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos. Miren cómo al efecto, miren qué está pasando ahora. Están explotando, están cambiando. Muy bien, vieron ver. Yo lo destapé solamente porque quería que ustedes vean lo que pasaba. Una gran explosión, un cambio muy grande. Pero esto lo tienen que hacer los adultos y si lo van a hacer ustedes, tienen que estar con la supervisión de un adulto. Pero obviamente se sabe que el adulto es el que se va a encargar de dirigir esta actividad. Gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. El aprendizaje continúa con una lección especial de música y danza en el próximo segmento de Unidos para Aprender. Hola, buenos días. Mi nombre es Beatriz Braza. Trabajo en la escuela de Glen Park Elementary en Kindergarten para el distrito de Fuego Zayesdi. El día de hoy vamos a etiquetar. ¿Qué es etiquetar? Etiquetar es poner el nombre a los dibujos. Pero yo por aquí no veo ningún dibujo. Así que lo que vamos a hacer es utilizar nuestro cuerpo como lienzo. ¿Y qué es eso? Ya veréis, es algo muy divertido que seguro que luego lo queréis hacer vosotros también en casa. Voy a utilizar mi cuerpo como si fuera un dibujo y voy a poner las etiquetas en las diferentes partes del cuerpo. Voy a poner nombre a las diferentes partes del cuerpo. Para eso, aquí tengo aquí en papel adhesivo las partes que quiero etiquetar. ¿Veis? Cabeza. Así que voy a buscar en este dibujo que está aquí dónde está la cabeza. Aquí. Boca. Voy a seguir buscando todas las partes. Quedaros hasta el final. Veréis qué divertido. ¿Veis? Y la última. Orejas. ¿Qué os parece el resultado? ¿Cómo ha quedado este lienzo? Divertido, ¿verdad? Pues ahora en tu casa te puedes etiquetar tú o puedes etiquetar a alguien más o algo más. Y para recordar todas estas etiquetas, todas estas partes del cuerpo, vamos a cantar una canción que seguro que todos conocéis. Hacedla en casa conmigo. Cabeza y hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza y hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos y orejas, boca y nariz. Cabeza y hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza y hombro, rodillas y pies, Brazos, piernas, ombligo, ombligo. Brazos, piernas, ombligo, ombligo. Brazos, piernas, ombligo, ombligo. Pelo y cejas, vejillas, barbilla. Brazos, piernas, ombligo, ombligo. Otra vez. Cabeza y hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza y hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos y orejas, boca y nariz. Cabeza y hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza y hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Espero que os haya gustado esta actividad y que el día de hoy etiquetéis muchas cosas. Gracias. Muevan su cuerpo y hagan crecer su mente. Vean cómo hacerlo en el próximo segmento de Unidos para Aprender. Muy buenos días, mi nombre es Edwin Valencia, soy maestro de kinder en la escuela Morningside del distrito de Fort Worth. Hoy vamos a hacer unas actividades físicas, porque recuerden, en cuerpo sano, mente sana. Lo primero que vamos a hacer es una actividad de salto, como ustedes pueden apreciar aquí. Vemos que podemos hacer un salto simultáneo entre saltar y levantar los brazos al mismo tiempo. Lo hacemos una, dos, una, dos, una, dos. Recuerden que en el momento que saltamos, los brazos van arriba, bien arriba, bien estirados, como tocando el techo. ¿Listo? Bueno, vamos a ver cómo lo hacen. Esta actividad que ustedes están viendo aquí es muy fácil de hacer. Simplemente ponen atención. Doblan las rodillas de tal forma que queda en ángulo recto en la parte derecha y la otra baja, casi a tocar el piso. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y luego pueden cambiar de piernas y hacer la misma actividad. Con la pierna izquierda, doblan, hace un ángulo recto y luego con la otra rodilla tratan de tocar el piso. Baja y sube, baja y sube. Uno, dos, y ahí está. Fácil. En el cardíaco, nada mejor que saltar la cuerda. Ustedes pueden ver cómo saltando la cuerda nos divertimos un poco más. Podemos saltar con los dos pies juntos o haciendo como una marcha saltando la cuerda a la vez. Es muy divertido y les va a gustar mucho. Además, eso les ayuda a mejorar el ritmo cardíaco. Esta actividad que es muy sencilla, no solamente para niñas. La puede hacer cualquier persona de cualquier edad. Niñas y niños, se trata simplemente de poner sus manos detrás de la nuca y luego al momento que empiezan la flexión, flexionan hacia arriba y a la vez flexionan las rodillas. Entonces, hay una flexión simultánea, es decir, al mismo tiempo. Muy fácil. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y así lo pueden hacer varias veces. Ahora, esta actividad que viene se llama el salto del títere, en el que ustedes simultáneamente, o sea, a la vez, necesitan saltar abriendo las piernas y subiendo los brazos. Abre las piernas y sube los brazos al mismo tiempo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¡Qué divertido! Ahora miren esta qué tal para los que se sienten anfibios. Estas se llaman flexiones de pecho o se llaman lagartijas. Las utilizan mucho los soldados para desarrollar fortaleza en los músculos. Este se trata simplemente de colocar las manos paralelas sobre el piso y apoyarnos bien, flexionar los codos hacia abajo y hacia arriba y a medida que hacemos eso, subimos y bajamos. Recuerden que deben tener los pies juntos también y tener una posición recta. Solamente lo que vamos a flexionar son los codos arriba y abajo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. Vamos a ver si lo pueden practicar y luego pueden hacer todas las series completas. Para que ustedes practiquen flexionando sus caderas y su cintura, nada mejor que hula hula. Búsquense un hula hula en la casa o de pronto en una tienda del dólar puede conseguir un hula hula, un aro para hacer ejercicio. Y es muy fácil. Miren ahí cómo es divertido. Van aprendiendo poco a poco y aprenden a practicar con un círculo. ¡Qué maravilla! Sigan disfrutando que está bueno. Vamos a terminar esta actividad que es muy fácil de hacer. Como les dije anteriormente, toda la familia puede hacer todos los ejercicios. Esta es de... Se trata simplemente de ponernos en el piso, apoyarnos con las rodillas y las dos palmas de la mano. Luego, levantar una pierna y estirarla hasta el fondo. La tiramos bien atrás. Uno, dos. Uno, dos. Y luego cambiamos de pierna. Uno, dos. Uno, dos. Hacia atrás. Y terminó la actividad. La podemos hacer diez veces o veinte veces. Depende de la capacidad de cada uno. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!